¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de hacer armas primitivas y hacer armas mecánicas. Son dos desafíos y lo vamos a hacer muy sencillo en una sola partida. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Para empezar esto amigos, les quiero dar una recomendación. Hagan ese desafío en solo duos y en squad. Ya que si hacen el desafío en esos modos de juego, vamos a tener la ventaja de que van a aparecer los animales. Los animales no salen en otra lista de juego, que no sean solo duos y squad. Ya sean los jabalís que son los que estamos viendo acá abajito o los lobos que tienden a aparecer en esta zona. La respuesta de por qué quiero que caigan en esta zona es porque también estamos cerca de vehículos. Allá tenemos la caravana de RVs, la cual vamos a poder farmear para tener materiales. Lo que tenemos que hacer es primero que nada caer en esta zona, ahorita les enseño la ubicación, que es lo más recomendable. Venir aquí, entre arenas ardientes y ceto sagrado. En esta zona, en aquí, toda esta zona vamos a encontrar animales y aquí tenemos el parque de RV. La ventaja de eso es que vamos a utilizar las dos zonas. ¿Y para qué vamos a usar las dos zonas? Bueno, para conseguir los materiales. Les explico, para conseguir las armas primitivas y conseguir las armas mecánicas vamos a necesitar un poco de materiales. Muy bien, ya tenemos armas y dependiendo del arma que queramos mejorar vamos a necesitar materiales. Antes que nada vamos a buscar esos jabalís que tenemos por aquí cerquita en el estanque y después vamos a la caravana de RVs. Yo se los voy a en cámara rápida. Y bueno, después de que ya tengamos la caravana de RVs. Si tenemos materiales de crafteo, lo que vamos a hacer es ver las armas que tenemos. Como ven, las armas que podemos mejorar son las armas que tienen un martillo naranja encima. Como ven, aquí tenemos lo que podemos hacer con cada una de estas. Lo que vamos a ver es que necesitamos materiales distintos para cada tipo de arma. Al igual que también podemos crear cosas. En este caso podemos crear la capa. Como ven, no tenemos armas que podemos mejorar, entonces vamos a buscar algo de armas para que podamos hacer esto. Bueno, por ejemplo aquí, con esta escopeta, a ver si lo podemos hacer. Ahí está, perfecto. Y como ven, aquí nos dice que es lo que necesitamos para cada arma. Como ven, las armas primitivas son las armas que necesitan huesos y las armas modernas, por así decirle. O las armas mecánicas, por así decirlo. Son las armas que necesitan las piezas de los vehículos. Ahí está. Por ejemplo, aquí nos dice que todavía necesitamos una pieza de vehículo. Entonces vamos a romper un RV más. Para tener las piezas correspondientes. Ahí está. Con eso ya tendremos las piezas. Nos escondemos un poco para hacer esto. Ahí está. Como ven, ya podemos mejorar tanto una escopeta primitiva o una escopeta de corredera. Dependiendo de qué es lo que necesitemos. Para hacer este desafío, los dos nos van a pedir tres. Hacer tres armas primitivas o hacer tres armas mecánicas. Entonces, dependiendo del material que necesitemos, es lo que vamos a usar para mejorarlo. Nosotros lo hacemos tres veces y con eso vamos a tener nuestro desafío. Esta simplemente lo creamos. Y con eso, ahí está. Ya tenemos un arma mecánica. Bastante sencillo como hacer esto. Nada más tenemos que conseguir los materiales para hacerlo. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda. Para que sepan cómo mejorar los dos tipos de armas. Tanto las mecánicas como las primitivas. Y pueden hacer esos desafíos. Si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.